¿Estás satisfecho del match? ¿Es una buena preparación para el Arsenal? ¿Y qué hace que vuestra equipo ha perdido el filo después de los cambios? Hemos generado tres goles, pero podríamos haber marcado algunos más. Hemos generado muchas ocasiones de gol y hemos estado muy bien, muy precisos y me ha gustado mucho el partido. Pero es verdad, a excepción de los últimos 15 minutos. En los últimos 15 minutos hemos perdido el control de lo que tiene que ser un partido en casa cuando vamos 3-0, 3-1, en el que nosotros somos mucho mejores atacando que defendiendo. Y en esos últimos 15 minutos hemos acumulado muchas pérdidas fáciles, hemos dado posibilidades al rival, hemos incluso tenido menos el balón de lo habitual. Es el único tramo del partido que no me ha gustado. Pero es una victoria muy importante ante un muy buen rival. Y muy contento, tres puntos más. No creo que sea... La actitud del equipo es la que tiene que ser la adecuada. No podemos individualizar. Y yo entiendo que os apasione en los últimos 15 minutos porque son 15 minutos que son malos. Pero yo me quedo con los 75 anteriores, en los que somos muy superiores al rival y hacemos un partido en el que generamos muchísimas oportunidades, muchísimas ocasiones. Y jugando un fútbol ofensivo, presionando alto, haciendo un grandioso partido. Pero los minutos malos son del entrenador y de todo el equipo, no de los que salen de suplentes. Buenas tardes. Y no de los que salen de todos los partidos bien, en la historia del fútbol. Nómbrame uno solo. Es muy aburrido. Muy aburrido. Y más cuando estamos hablando de jugadores jóvenes. Porque si tú te pones a criticar a un jugador de 30 años, tampoco tiene sentido. Porque no hay ningún jugador en el mundo que juegue bien. Y menos uno de 20, 21, 22, 23, 24. Entonces es muy aburrido. Me aburre. Lo siento, me aburre. Hoy es Dios. Ayer era el demonio. Nah. Un poco más de nivel, por favor. Un poco más de nivel. Garret de Jesús, aquí, al nivel de las caméras, para Stats Perform. Quiero hablar de Kang In Lee. ¿Qué piensas en esta posición? ¿Qué le aportan? La impresión de que su talento tecnico facilita el juego y facilita el desarrollo del juego a esta posición. ¿Puedo nos decir más, por favor? Totalmente de acuerdo. Kang In Lee es un jugador tan versátil y con una cualidad importantísima para el estilo de fútbol que nosotros tenemos. Que es que no pierde el balón. Aunque esté muy presionado. Aunque tenga un defensor central detrás. Hoy ha jugado con mucha más libertad por dentro. Como falso 9. Pero teniendo libertad para poder ocupar otros espacios. Y que sus compañeros puedan aparecer en la zona del 9. Y ha estado excepcional. Ha tenido la fortuna y el olfato de marcar un gol de delantero listo e inteligente. Pero me ha gustado mucho su partido. Nos ha dado continuidad. Nos ha aguantado el balón cuando lo necesitábamos. Cuando se pone de cara a Kang In Lee. Es un jugador diferente. Que tiene capacidad para pasar. Capacidad para chutar. Partido muy completo. Y me alegro mucho que haya jugado también. Coach, bonsoir. Parisi. Mourad Sefian por la Source Parisiana. Je vous le parlais de Joao Neves. Passe corte, passe longue. Intercepción, disponibilité. O es que puede serriter ce joueur. Quelle es sa marge de progresión, s'il vous plaît. Pues no lo sabemos. Hoy cumplía 20 años. Y se ha hecho el mejor regalo que se puede hacer. Que es disfrutar del fútbol de alto nivel. Con toda la capacidad que tiene para gestionar el balón. Con toda la capacidad que tiene para presionar. Es súper inteligente la presión. Un jugador que recupera muchos balones en anticipación. Creo que ha estado soberbio hoy. Es un placer tener jugadores con ese nivel y con esa mentalidad. Yo creo que hoy hemos... El fútbol no está siendo justo con nosotros. Porque los rivales nos crean muy pocas ocasiones. Muchas menos que el año pasado. Seguro que de esto no habláis. Muy pocas ocasiones. Y el rival llega y te hace gol. Hoy nos ha hecho gol en un peralti. Bueno. A la larga rendirá. El equipo presiona mucho mejor que el año pasado. Y es mucho más estable. Ahora. Perfectos no somos. Ni lo vamos a ser. Y al que le guste bien y al que no, pues también. Pero es habitual la negatividad en el periodismo con el PSG, al menos. Yo lo veo muy diferente. Creo que si miráis los números de este inicio de temporada con respecto a los números sobresalientes del año pasado, son infinitamente mejores. Tranquilo que eso no lo vais a preguntar en la rueda de prensa. Vosotros vais a preguntar si en diez minutos se ha pasado esto, si a qué le pasó lo otro, si el balón parado, no sé qué, si llueve, si... Claro que puede mejorar. Claro que puede mejorar. Hakimi es un jugador indiscutible, tanto en ataque como en defensa. Y todavía puede mejorar muchas cosas. Tiene margen de mejora. Y si tiene el hambre y las ganas, y las tiene porque lo veo cada día, mejorará. Puede jugar en posiciones interiores. Aparece en la posición del 9 muchas veces. Si aparece en esa posición y no está, puede hacer goles. De hecho, genera muchas oportunidades de gol. Hoy ha dado muy buenos pases, buenas asistencias. Muy contento de que esté en el nivel ya del año pasado. Pero claro que puede mejorar. Yo espero y deseo, y ese es mi trabajo, que siga mejorando. ¿De verdad hay una cuestión? Hola Luis, ¿qué tal? Andrés Unrubia del diario Asera Cadenaser. Hoy le quiero preguntar por el concepto del tercer hombre para sortear la presión del REN, que en los primeros minutos le hemos visto presionar el marcaje individual. ¿Y qué tan importante ha sido hoy, sobre todo con Kang Il-Di en esa posición de falso 9, para activar a ese jugador al que no pueden llegar mediante un primer pase? ¿Y si es fundamental el tercer hombre y la ocupación de los triángulos para sortear esa presión rival que ha sido muy intensa en los primeros minutos? Muchas gracias. El REN lleva toda la temporada, este inicio de temporada, presionando alto de manera exitosa. Nosotros sabíamos que era un escenario que podía aparecer y cuando hablamos de ser un equipo versátil y capaz de superar todo tipo de situaciones, esta es una situación muy importante en el juego en la que el rival te presiona alto y cualquier error recupera el balón muy cerca de la portería. Hoy creo que hemos encontrado muy bien a nuestros puntas. Kang Il-Di ha estado excepcional en esas lides. También hemos tenido a Bradley y a Us en estos primeros minutos de partido y el tiempo que jugaron para poder encontrarnos, descargar, jugar de cara, ir al lado contrario. Son situaciones de juego que nosotros dominamos, que nosotros trabajamos, que nosotros tenemos archivadas, pero que implican siempre mucho riesgo, porque una pérdida ahí significa estar abierto y significa que el rival puede hacerte peligro. Pero hoy ha sido importante superar esa presión desde el inicio, hoy ha sido importante la presión y evitar que el REN jugara cómodo y repito, muy contento del partido y del resultado.